Viene llegando muchachos, tomamos de largos, suena, bocadillo para ti Sigue tu camino equivocado Para la colorada Son la gente de Berrosatos Vamos a ir, buena paraguayo Ya que agarrás Se necesita el abierto de un saco Sigue tu camino equivocado Ya que agarré con tu alma Fuiste esta muchacha que me cercerá Como con esa esencia en tu cuerpo Toma en mi tierra, mi amor Só de mi ser, con caminar Y solo somos tú Y solo somos tú Sigue tu camino Y solo somos tú Por mi lado Eso no se desece Como, 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 como Sigue tu camino Y otra vez. ¡Agua por los camellos! 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 ¡Agua por los camellos!